¡Muy buenas a todos! Soy Nath y bienvenidos a una nueva serie para el canal. A ver, el caso es que estamos aquí hoy empezando una nueva serie de Super Mario Bros. UUU o algo así, se llama Wii U, yo qué sé. Y estamos muy bien acompañados, la verdad. Muy bien acompañados por esa mano. Mano, graba gameplay. ¡Hola! Bueno, aquí está Neon. ¿Qué tal? Muy bien, ¿no? Pues yo bien, aquí, después de 17 años sin grabar. 17 años. Bueno, nunca es tarde para volver. Me echaba de menos a mí mismo, me echaba de menos a verme ahí. ¡Eh, qué tal, tío! A ver, Neid, te vuelvo a ver a ti. Llevaba siendo Diego mucho tiempo. Sí, ¿verdad? Me faltaba algo. Aquí estoy. Aquí estoy. ¡Vuelta! Va a pasar mucho. No os habéis enterado de nada, solamente habéis visto mi carta de gilipollas. Pero es que era unos calambres y estoy flipando. Yo qué sé. Está cargada, está cargada de energía para empezar esta serie. Así que, venga, vamos a empezar. Vamos a jugar, sí, Nuevo Mundo y todas esas historias. Yo soy Mario, bueno. Yo soy Luigi. Creo que se deduce por el layout y esas cosas, este layout tan maravilloso. Esperemos que te haya gustado. Sí. O sea, no somos Luigi y Mario, en realidad somos Nio ni Nade. O sea, tenemos hasta en la gorrita las Ns. Fijaros en la gorrita, con una N, madre mía. ¿Cómo se lo ha curado? El trabajo... Me daba miedo que me dieras chispazo, pero... Eso, eso, eso. Hay que acostumbrarse a los chispazos. Vale, guay. Somos dos. Yo soy Mario y... Yo soy Luigi. Sí, empezamos a jugar y ya está. Ahí está. Uff, qué tensión. Y llevo siglos, llevo siglos. También se jugaron un Super Mario así, normal. En serio me van a poner la misma puñetera pantalla de presentación. Vamos a ver. La intro, mucho tiempo. La intro, por segunda vez, no pasa nada. No pasa nada. Creo que se sabe ya lo que pasa aquí. Es que yo creo que en todos los Marios, hasta la fecha... Hay que raptar a Peach. No, hay que raptar a Peach, no. Eso lo hace Boose. Nosotros tenemos que salvarla. Ya, claro. O sea, digo la intro. Ah, él dice que hay que raptar, pero no haciendo referencia a nosotros. Dice... En fin, raptar en general. Somos los buenos. Mira, le separa de la silla y todo ahí. Con cuidado. Vamos a matar al resto. Me ha pegado un puñetazo. Ah, no, mira. ¡Hala, es Peach la que se queda en el castillo! Sí, sí. Al resto los van a robar por culo. ¡Venga! Venga, correr para allá. Pringaos. Y luego, ocho mundos. Les ha lanzado ocho mundos más hacia allá. ¿Ocho? Pues nada, ocho mundos que tendremos que pasarnos. Tiene fuerza el Boose. Sí, sí. Bueno, el Boose. El barco de Boose. El barco ese con la mano con el cachito brazo. Sí, señora. Me deja ahí con el puño en plan ¡pam! Por cierto, también un poco extraño, lo sé, el ángulo. Hola. Igual se nos corta un poco de cabeza y demás, pero es lo que hay. Es que nos estamos apañando para grabar de aquella manera. Sí, como podemos. Hacemos lo que podemos, ¿vale? Pero aquí estoy, joder. ¡Aquí estoy! ¡Ha vuelto! Importante. Sábados en mi canal, miércoles en el suyo. Eso es. No vamos a fallar, ¿verdad que no? Claro que no. Nunca jamás de los campones. Trato de no fallar. Vale. Está firmado, ¿eh? Sí. Está firmado. Día que falle... Nos hacéis memes en Twitter. Nos hacéis memes en Twitter. Nos ponéis a parir. Nos decís, ¡sois gilipollas! Y dejáis un buen like. No, que eso no es family friendly. Ah, no, es verdad. No podéis poner insultos en los comentarios, que si no también nos denuncian los vídeos ahora. Y la cosa empieza. Sí, venga. Ya ha acabado la intro. ¡Sigamos al primer mundo! Esto para dos personas... Estos juegos para dos personas son un jaleo. Yo hace años que no cojo un mando de Wii. O sea que, en fin, tardaré en acostumbrarme. Yo he pasado mucho tiempo últimamente con la Wii U. ¡Ah, oye! Está la cabeza, así empezamos bien. Vale, pues este para mí. Vale, ¿qué hace la bellota? Vale, con la bellota pues planeas. ¡Hala, qué guay! Y luego creo que no haces nada más, solamente planeas. ¡Wow! Ah, y también te puedes quedar agarrado a los sitios, es bastante guay. O sea, no saltas de pared en pared, sino que te quedas agarrado, literalmente. Mira, sí. No, a ver, podemos... ¡Sí! ¡Hala! ¡No! Madre mía, casi me arreglo. ¡Eh, bellota para mí! Vale, te coges la bellota, esta para mí. Vale, voy a coger esto. No me la haces, ¿eh? No, no, es que quiero... No ha llegado. Vale, acá cota. O sea, hay que correr. Aquí hay que correr. Aquí planeamos, aquí planeamos. Mira, súbete aquí arriba. ¿Cómo se planea? ¿Qué botón? Es mantenerlo pulsado, es igual... Salta y vuelves a darle... Ah, y vuelves a darle, vale. Muy bien. Bien, 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 bien. Uy, madre mía, en serio. Madre mía, en serio. ¡Ah, te daba las dos! Ya, ya, ya lo he visto, ya. Vale, vamos a coger esta seta, pero... No sirve para nada. ¿Qué? Por la poco no sirve. Esto es... ¡Cuidado! ¡Oh, no, hijo! ¡Ah, no! ¡Has ido a ti! Pero estás mirándome a mí. Estás jugando mirándome a mí, ¿verdad? No. Pero se me ha dado a mí, entonces, ¿por qué has dicho tú? ¡Oh, no! ¡Oh, mira, te vamos para arriba! No, venga, fijaos eso. Venga, tira para arriba. Joder, venga. Coger la moneda. No serás de esas maniáticas de coger la moneda, ¿no? No, no, no. Que yo eso... ¡Uh! Vale. ¿Aquí son vidas las monedas o...? A ver, quiero subir. Ahí está. Sí, cada 100 monedas una vida. Ah, como todos los mariotes de 1800 casi. ¡Ah, no! No, vaya, por Dios. Me hemos perdido los dos. No pasa nada, ¿eh? Diles. ¡Ah! Te he quitado la posibilidad de llegar hasta aquí. No, ahí sigo. Qué malo. Vale, ahí estamos. ¡Oh, has cogido tú eso! ¡Qué malo! Y ahora te cojo. ¡Oye! Y te lanzo. ¡Uy, casi les vamos! No ha servido para nada. Hubiera estado brutal, ¿eh? ¿Te imaginas que les llevamos a... Hubiera estado guay, sí. Vale, esto, uno para cada uno. ¡Uy! ¡Bien! He visto que me lo quitabas. No sé por qué, pero he visto que me lo quitabas. ¡Ay, por cierto, yo te aviso! Avísame. Otra cosa no, pero en estos juegos me pico. Vale. Va a ser divertido ya. ¡Oh, no! Me ha vuelto a quitar la bellosa. Nada, nada, pero me lo tomaré de la mejor... ¡No! ¡No! Cógela, cógela. Menos mal, menos mal. He dicho, joder, te la llevas. Vale, ahí está. ¡Eh, hijo de puta! Es que me pierde la trayectoria rara esa que hacen estos personajes. Vamos a ver. Me gustaría pasarnos, yo qué sé, y más ahora al principio, tres niveles por episodio aproximadamente. Sí, no estaría bien. A lo tanto, en este a lo mejor, este y otro, porque... Es la primera. Es el primer episodio. Vale, estamos un poco alertados y tal. Sí, es un poco tarde. Estamos hasta una hora esperando a que la cámara tuviera bastante batería. Sí, vale, ha sido un poco jaleoso todo. Vale, esto... Madre mía, que no es que los... ¡Venga! ¡Oh, te da la vía! ¡Joder, madre mía! Eso, por no esperar, Nate. Voy a cambiar al Nate... Al Nate malo y picado. No, eso sí, 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 amable. Al menos en los tres primeros episodios. Uff. Venga, va, tira por aquí arriba y creo que ya estamos. Y ya estamos. ¡Eh! Venga, va. ¡Vamos! ¡No, no voy a llegar, no voy a llegar! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! Este juego es cooperativo, ¿vale? Eso es, no es competitivo. Hay que ser buena gente. A ver, ¿se puede tomar como competitivo? ¡Eh! Un episodio de cada cinco, en vez de combate Pokémon, como sería en un Duel Lock y esas cosas, episodio competitivo, reventarnos. A ver quién muere menos veces. Venga. Vale. Venga, vamos. O sea, vamos a estar... Segundo nivel. Madre mía, cada vez que me subo un poco es como... Es como, ¿qué? No tengo cabeza. Así soy un cuello, mire. Vas. Venga, va, joder, vamos a dejarlo. No, este, este me mola más. Nos quedamos el fuego. A ver, a mí me mola lo otro. Porque es novedad y tal. Sí, es lo nuevo. Porque se dice, venga, que es una novedad y que... A ver, a mí es que el fuego me encanta. A la gente siempre... ¡Oh, no! Joder, pues sí que te adorabas. Vale, no pasa nada, aquí está. Vale. Tengo que vengar. Fuera. Vale, ya le has dado. Hay que ir cuidado porque te confundes con Google. Ya no sabes cuál es. Vale. No, no, no. Por arriba, por abajo. Tira, yo que sé. Tira por arriba, venga. Joder, me gusta, me gusta tu manera de jugar. En plan, me la suben. Paso de las monedas. Paso de las monedas. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Has muerto gastado! ¿Habéis visto eso? ¡Joder, súper idiotas! Se ve mal. Es muy malos. Hemos muerto de una manera ridícula del segundo nivel. Ya te digo, no puede ser esto. A ver, en realidad ha sido muy coordinada. Ha quedado hasta un minuto. Sí, sí, hemos muerto a la vez. Para ti el juego, venga, voy a ser buena. Gracias, muchas gracias. Si veis que nos mola mucho la amabilidad, no os preocupéis. Yo me encargo de solucionar esto, ¿vale? La mala gente. Gente a la que le mola el rollo agresivo, no sé. Pero vamos, que yo también... Es que aquí agresivos no nos pasan. Por el momento, es que sí. En este juego, no. En el Mario 3D World... ¡No! En el Mario 3D World todavía era posible. Pero en este yo creo que... Intentar pasárselo de malas... Cuidado. Cuidado aquí. Sí. Voy a poner en este. Ahí estamos. Y ahora 20. ¡Oh, oh, oh! Que se va. Venga. Por aquí. Vale. Y aquí espero que haya una florecilla para mí. Perfecto, sí señor. Vamos. Fuera. Fuera todos. Sí, señores. Vale. ¡Uy! Me he asustado. Me he asustado. Estoy arriba. Venga. Bien. Madre mía. A ver, voy a decir que juego mucho a Super Mario en mi vida. Yo hace mucho que no juego. En estos Marios en su momento era bastante... No, soy gilipollas. Iba a decir que soy bastante pro y justo cuando lo he dicho. Muy buena, muy buena. Sí, señora. Vale. Hostia, perdón. ¡Oh! Me has hecho un putado. Para mí. Vale, pues para ti. Y ahora yo voy a tirar por aquí abajo. Esto se hace de cabería. Seguro que hay seta. ¡Hostia! No, pues no hay seta. Pero no hay bien. Entonces, ¿para qué he hecho esto? Cabe una puta. ¿Para coger cuatro miseras monedas? No, eh. No me gusta perder el tiempo. Ahí está, Dios. Quiero coger esa flor. Voy a coger... Bueno, tenemos que coger los dos. Por ahí no sé. Vale. Ahí. Ahí está. Para mí. Sí, señora. Sí, señora. Venga, va. Ahí está. ¡Oh! Madre mía. Es verdad, si haces así y lanzas fuego hacia los dos. ¡Oh! Estoy arriba. ¡Oh! Uy, casi. Venga, va. Ok. Aquí. Mira, te voy a coger y te lanzo ahí. Y ahora seguimos. Sí, señor. A ver. Con estilo. Vale. Venga, va. Coge esa, coge esa. Yo esta. Perfecto. Nos falta una. No chaca. Corre, cógela. ¡Uf! Por los pelos. Vale, una mía cada uno. Perfecto. Tenemos yo nueve y tú diez. Esto tiene pinta para ser por entrar por aquí abajo. Pero ¿por qué ahora no se abren? Eso. Ah, aquí está. Venga, va. Porque me vibra armando. ¿Te vibra? Me vibra armando, sí. No sé por qué. No sé. Te habrá querido decir algo. No sé. En fin, venga, va. Vale, solamente es una moneda. ¡No! Vale, me rayo dicho que morimos. Y más monedas. Vamos. A ver qué... Oh, los dos a veces. Sí, sí, sí. Está bien. Joder, eso somos... Eh, nos falta una de las monedas grandes. Nos falta la de medio. Sí, la de medio, pero... En fin. ¡Uf! ¡Dios! La suerte. Vamos. Perfecto, perfecto. Ok. Y ahora por ahí. Ahí estamos. Venga. Segundo nivel. Ya está. En primer episodio, llevamos once minutos. Se me pasa volando. Yo te juro que cuando grabo, se me pasa el tiempo. Así como... Pero, porque nos lo pasamos bien. No, este no llegamos. ¡Eh! Te quiero ayudar, ¿vale? Vale. No, en realidad deberías ayudarme tú a mí. ¿Qué cojones? ¿Qué? Ayúdame, que yo tengo una vida menos. Vale, ¿cómo te cojo? Agitando el manto. Dándole a la B y agitando el manto. Mantén pulsada... Mantén pulsada el... No, a la B. Joder, es que esto... Piensa como una Game Boy. ¡No! 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 ¡Perdona! Bueno, yo lo he intentado. Vale, no pasa nada. Venga, llega y ya te va por todo. Oh, no has llegado. Pero casi lo tenías. ¡Oh! Lo tenías. Es que ya lo he dicho. ¡Lo tenías! ¡Es mucho que no cojo un bando de Wii! No pasa nada. Este, bueno, este. Yo me siento como con una Game Boy, en realidad. Es que es el mismo formato. Sí, es parecido. O sea, que tienes un 1 y un 2 en lugar de una A y una B. Pero que vamos. Que está bastante bien pensado eso. Y además las mecánicas cuando haces... Sí, al final es Nintendo también. En función de los diferentes juegos, cuando juegas así o cuando juegas así... A mí, de verdad, que Nintendo en ese sentido... Se aporta. Y ya con la Switch... A ver si la probamos. Joder, sí. A ver, yo he visto los mandos y demás. Bueno, si todo va bien, a lo mejor cuando veáis este vídeo, estamos probándola. Es más... Es muy probable. Este vídeo lo estáis viendo mientras estamos en la Madrid Games Week. Eso es. ¿A qué hora lo vamos a subir? A las 5. A las 5. A mí me gustan las 5. Pues las 5, me parece muy bien. Pues a las 5. A mí a la mejor va a subir vídeo. Solo se puede coger uno. No tenemos que coger el Bowser, ¿vale? Fíjate en dónde está el Bowser para no cogerlo. Yo no lo pierdo de vista. Yo quiero... Si lo pierdes de vista, avísame porque yo... Yo sé cuál es la estrella. Vale, yo sé cuál es el Bowser. Vale. Para no cogerlo. El Bowser es el del final, ¿vale? Y la estrella, la del centro. Vale, pues creo que podemos coger ambos. O sea, podemos coger... Una, dos... ¡Chau! ¡Bien! Ahí estamos. Perfecto. El Bowser no juega. Qué ojo, qué ojo tener. Ayuda muy despacio. Esto seguro que se complica. Esto fijo que luego... Empieza a ir a toda leche. Con 17 cubos en la líder. Ah, ¿dónde estaba? Venga, chulo. Seguro que ya no hay uno. Hay 800 Bowser. Y encima el Bowser te quita 10. No, por favor. ¡Uf! Venga, va, eh. Vale. Nuevo, nuevo. ¿Todos esos podemos conseguir? De reserva. ¿Mola? Sí, eso está guay. La verdad es que... Luego se me olvida siempre que están esas cosas. No las usamos. Luego llego a lo mejor al mundo 8. ¿Cuántos hijos tiene Bowser? Porque yo me he quedado anticuada. El último Mario que yo jugué solo tenía uno. No. Tiene 7 hijos. Tiene 7, pero ¿cómo cría este dragón? O sea, ¿cuántos juegos pone? No sé, yo creo que tiene a la pobre Peach ya... No, hombre, pero no es la de Peach. Bueno... Joder, pobrecilla. Yo de verdad... Hay alguno que lo dudaría, pero... Pero luego está la... No sé si has visto al Bowser este que es como una chica. O sea, es como... Que es una choni, de hecho. No sé si vosotros sabéis a qué me refiero. Coge la florecita de fuerte. Es de hielo. Esto congela a los enemigos y los podemos coger. ¡Anda! ¿Cómo se cogen? Es que... ¡Ay, Dios mío! Vale, para coger, mantienes pulsado el 1. El 1, vale. Y agitas el mando. Es el mismo método de cogerme a mí. Vale. Vale, ahí está. Te cojo. No, pero... Yo he intentado ayudarte. Me has tirado. Menos mal que no me he muerto. Yo he intentado ayudarte. Has sido Zula que se ha tirado. Venga, vamos. Con cuidado. Con cuidado. Como Homer Simpson ahí. A ver. Venga. ¡Ay, una puta mierda! Venga, va. Ahí estamos. A ver, primer castillo. Joder, pero que no. Que no te quiero coger. Vale. Cogemos a este tipo. Cogemos. Y ahí, con rabia. Sí, señor. Jo, ya podía haber aprovechado y matábamos a ese ser. Vale. ¡Ay! ¡No! ¡Mierda! He perdido la vida. ¡No puede ser! Ahí estás. Has vuelto. No pasa nada. No pasa nada. Te protegeré hasta que lo necesites. Déjenme. Cuando no lo necesites ya, pues no. Pues no, ¿no? Ya me apaño. Y eso es. Aguanta. ¡Uf! Casi me quedo atrapado. Es que me jode muchísimo cuando me pasa eso. Ya. Te quedas ahí atrapado entre dos. Esto a mí. O sea, se te ha venido a ti. Pero viene tarde. No llego a por ella. Te va a ayudar. Oh, no. Sí, si viene a este lado. Espera, a ver si vuelve. No, no viene aquí. Puta, si. No, no. Que nos va a aplastar. Como vayamos para ese lado. Sube. Sube de aquí. Que aquí está esto. Que nos puede dar algo que nos sea útil. A uno. Bien. Senta. Vale, perfecto. Vale. Cinco. ¡No! Siete. ¡No! No, tío. Oh, tío. La hemos perdido. La hemos perdido además como un guión. Sí, vaya par de inútiles. Venga, va. Súbete. Eso es. Y ahora tiramos aquí y ahí estamos. Eh, para hacer el... Joder, sí, vete y cojo. Sí, deja de cogerme. Para hacerlo de eso, que es bastante útil, sobre todo cuando saltas, es agitando el mando. Vale, simplemente saltas y agitas el mando. Primero salta y luego agítalo. Es para hacer los saltos más largos. Vale. Eh, ahora por aquí. ¡Uff! ¡No! Uy, esto era una guerra. Vamos, ahí está, perfecto. Sí, ya me faltaba. Y aquí estamos. Ahí. Y aquí. ¡Joder! Muy bien. Joder, que va con este. Sí, ahora sí. Se ha ha sido, ¿eh? Con clase. Ay, vente aquí. Vente aquí. ¡No, no, no! Madre mía, ¿cómo estoy vivo? Ay, no, yo tampoco. Vamos, aquí arriba. Eso es, bien, 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 bien. Ahora aquí. Bien. Vale. ¿Y cómo? Ah, eso había que haber entrado por abajo. Y ahora, agregamos aquí. Y ahora aquí. Te lanzamos. Venga, va. Bien, bien, bien. Para arriba. No. Ahí. Vamos, ahora tú. Eso es. Ahí. Ahora es cuando nos caemos y es en plan... ¡Uff! Vamos, ¿eh? ¿Ready? A ver, ¿qué decir? Hay que matar al... Este no es uno de ellos, ¿eh? No, este es un compín, ¿sí? Es uno que está ahí predeterminado, está en todos los castillos pequeños. ¡Hala! Luego en cada castillo de cada... Eh, pero, pero que no, que eso no funciona, que eso no funciona. Tienes que pisarle la cabeza. ¿Solo vale pisarle? Eh, sí, con lo otro no le haces nada. Con el fuego, sí, pero con el hielo solamente le bloqueas. Pero no terminas haciéndole daño. No sé si sabes a lo que me refiero. Sí, bueno, le paro. Ah, ya muérete, chaval. Ah, vale, ya está. Adiós, pringao. Sí. Llevamos dos mundos. No, tres. Llevamos dos niveles y era el último. Ah, no, este era el tercero. Este era el tercero. Llevamos tres. O tres niveles, primer episodio. Sí, sí, sí. Y perfecto. La he dado de maravilla. Ya te digo. Eh, ahí hay una billota. Sí, la cogemos en el siguiente episodio. Ahí se queda a esperarnos. Pues nada más, ¿no? Pues ha estado muy bien, ¿no? Primer capítulo. Qué ganazas tenía de volver por aquí. Ahora es cuando he subido esto y antes ya había subido un vídeo de Pokémon porque ahora es posible, es posible que esté subiendo Pokémon. Sí, es posible al demás gracias a los calambrazos. Sí, y sobre todo gracias a Neon que me presta su portátil amablemente, así que muchas gracias compañero. Y nada, muchachos, para ti, ahí lo tienes. Eso sí da calambre, está un poco pocho. Sí, la verdad es que voy a terminar electrocutado, si me electrocuta, ya sabéis quién ha sido. Que parece que el youtuber ha muerto, no sé qué, mensajes publicados. Es culpa de HP que hacen los portátiles de mierda. ¿Quieres guardar? Sí, por supuesto. Claro, no lo vamos a perder con lo bien que lo hemos hecho. Y nada, acordaros de reventar el botón de like que os habré puesto ahí al principio una típica notita o alguna meta, ¿no? ¿Cuántos ponemos? A ver, primer episodio. Después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo yo sé que mucha gente estará diciendo, qué pizas el gilipollas este a ti. Ya le vale un mes sin subir vídeo. Ya le vale un puto mes, mes y medio sin subir vídeo. 40 likes, tío. 40 likes, venga. Es que no puedo pedir más, es que no puedo pedir más. Para el siguiente más. Pero si dais más, si dais más os doy muchas gracias, pero tampoco os puedo hacer mucho por vosotros, ¿sabes? Vale. Pues nada. Pues nada. Muy bien, ¿no? Es un placer. Espero que os haya gustado. Estoy contentísimo, estoy contentísimo. Yo también, yo también. Es mi oportunidad para volver a YouTube. Bueno, os tenéis que pasar por mi canal porque si no os vais a perder el segundo católico. Tenéis que pasar por mi canal de Neon, recordad, el miércoles estará la serie en su canal a las 5. Y os comentaremos cositas por Twitter y por Instagram. Os vamos a machacar en Twitter. Vamos a hacer unos plastas. Eso es. Nada, decidnos que os ha parecido el layout y la miniatura. Y esas cositas. Y el vídeo también. Hombre, claro. Somos pros jugando, la verdad es que me ha muerto un par de veces. ¿Ha salido un globo ahí? Sí, ha salido un globo de algún chiquillo que ha dicho, venga, vamos a poner tu globo así. Lo mejor es que lo hemos configurado para que no salieran estas cosas. Pero sigue saliendo. Bueno, venga. En el minuto, venga, ya. Ya, ya, ya. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!